Las personas mayores de la Villa de Ingenio empiezan a retomar durante estas semanas de septiembre y comienzo de octubre los diferentes talleres y actividades de formación y ocio organizados por la Consejalía de Mayores del Ayuntamiento de Ingenio a través del Centro de Día para Personas Mayores de Ingenio, muchas de ellas ya conocidas y demandadas por los usuarios y usuarias. Por un lado, este martes arrancaban las actividades físicas para el cuidado de la salud, impartiéndose los martes pilates y los miércoles gimnasia en horario de 8 y media a 9 y media de la mañana. Por otro lado, ya la próxima semana comenzará el miércoles el taller de lectoescritura, la escuelita, de 5 a 7 de la tarde y el jueves el taller de pintura acrílica a las 5 de la tarde y el viernes a las 8. El taller de barbilla también de 5 a 7 de la tarde. Finalmente, el taller de informática básica, se pondrá en marcha el jueves 3 de octubre, igualmente de 5 a 7 de la tarde. Todos los talleres son de carácter gratuito. El requisito para participar en estas actividades es simplemente ser del municipio y usuario del Centro de Día para Personas Mayores de Ingenio. Para más información o para formalizar las inscripciones, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro de Día para Mayores de Ingenio, ubicado en la calle Ramón y Cajal número 38, o llamar al teléfono 928-78-2375. Las plazas son limitadas, siendo imprescindible la inscripción previa en el taller para participar en el mismo.